Las playas de Cabo de Gata son uno de los grandes atractivos de la provincia. De hecho, son miles de personas las que cada día acuden a nuestro litoral para conocerlo o para disfrutar de él si ya lo han visitado antes. La concejala de turismo, Carolina Lafita, ha querido ver cómo ha quedado la puesta a punto de una oficina que abre durante los meses de verano y que el pasado año tuvo más de 4.500 visitas. En verano se pone en marcha el punto de información turística que es la Iglesia de la Salina y en horario tanto de mañana como de tarde va a estar abierta de 10 a 2 y de 5 a 9 hasta el 15 de septiembre que es cuando más afluencia de turistas hay. Es un punto de información que tiene muchas visitas. Recordar que en el 2015 fueron alrededor de 2.500 turistas los que se acercaron. En el 2016 se duplicó el número, superaron los 4.500 y esperamos superar las previsiones este año. En cuanto al perfil de las personas que visitan Cabo de Gata y que por ello visitan la oficina, pues casi todo es turismo nacional en este caso, vienen turistas de Madrid, de Barcelona, de Valencia y también destacar pues muchos almerienses que se acercan a preguntar por las calas, alguna cala especial que no conozcan, sobre todo temas de gastronomía y temas culturales. El perfil de los visitantes de esta oficina es de turismo de carácter nacional pero también provincial que desean conocer algo más del parque natural y de sus maravillosas calas, así como rutas y senderos para perderse en ellos. Gracias. 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 Gracias.